¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día les vamos a hacer un video que... Recuerden que les hice una publicación sobre qué videos querían que hagamos juntos. Y una de las peticiones fue que querían que Juan me hiciera un dibujo en la barriga. Así que hoy día pues Juan se animó a hacer el dibujo. Y bueno, él creo que me va a hacer una pelota. Creo que más o menos es lo que me había comentado. Sí, porque no sé dibujar. Pero vamos a ver qué tal le sale. Así que ahorita yo estoy acá con la barriga descubierta para que él pueda tener el espacio y estar cómodo para hacer el dibujo. Así que acá tengo a mi esposito que es el que me va a dibujar hoy. Y bueno, chicas, así que vamos a comenzar. Esto no te interrío. Bueno, yo ya me... Primero voy a marcar. Tienes que enseñar tus trucos. Vamos a ver si ya me acomodé. Está bien ahí, ¿no? A ver. Tú quieres hacer un compás. Ay. Pero es más fácil que lo sostengas nada más. Que lo sujetes ahí nada más con los dedos. Bueno, Juan quiere hacer un círculo creo. Vamos a ver qué le va a salir. ¿No va a salir mal chueco? Igualito más mal chueco porque yo no sé dibujar. Este es mi herramienta de trabajo. Una liguita. Una liga y un lápiz que no sé qué color es. Es un marrón. Yo no quiero barran, yo quiero ponerlo. Pero es un papel, me da lo que se le da la gana. Conmigo tengo una super barriga inmensa. Mentira. Ay, te quedo. Es muy divertido. Es muy divertido. Ya. Vamos a hacer una cocina. Ya. Opa. Vas a hacer con lo que tu hijo y tú vas a jugar. ¿Con tu barriga? Con mi barriga no puede ser dibujo. Ya. Más o menos para que te guíes, pues. Ese lápiz como que está medio seco, ¿no? Toma, Monce, ese lápiz. Se ha secado, pues. Es que no te voy a dar mi lápiz de ojo. En el que siempre me ha tomado malo. Esto es más para allá que para acá, pero no importa. Ah, no importa que me pongo así de costado. Bueno, de ahí va a ver. Ahora sí. Ahora que ya tienes con las marcas, ¿qué vas a hacer? Marregalos un poco. Allá, acá está. Se rompeó una punta, señora. Se me ha dado la punta. Se me ha dado partida, se rompe la punta. Gracias. Mira cómo me deja roja la barriga de los trazos. Me pone muy rojo. Lo que pasa es lo pepeo. El bebé. Ahora tienes algo para limpiar esto. A ver. Bueno, chicas, ahora sí. Después que ha retocado al final unos detalles. Vamos a ver qué va a hacer Juan. Según yo voy a hacer una pelota así. Vamos a ver qué va a salir. Va a hacer una pelota cuadrada. Una pelota cuando la pisas, ¿crees que funciona? ¿Una pelota hueva? Una pelota hueva. Déjame trabajar, por favor. Empezamos mal. Primero empieza con lo del centro, pues. Correcto. A ver, se trata tu ombligo, pe. Por eso, pues. Haz el de acá para que se te haga más fácil. No, no voy a hacer el caso. Creo que la primera vez te vas a esforzar en dibujar algo. A Juan no le gusta dibujar. No, nunca me gustó. Mira, pe. ¿Te sorprende el esfuerzo que haces? Me hace una náusea para dibujar. Es que así nomás no dibujas, pues. Nunca dibujé ni nada. Nunca me gustó. Amor, pero fíjate. ¿Qué es lo que pasa? Pero fácil era que hagas así. Hagas unas rayas, 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 rayas. Y solamente te vas a pasar. ¿Cómo? ¿Cómo cae? Gente, cree que mi barriga es una pizarra. Es que es para que se mueva, André. Mi barriga va a estar toda irritada de tanto trazo que vas a hacer ahí. Estoy bien fácil. Mira cómo se pone rosado, ¿ves? No, no importa. Pobre mi barriga. Bueno, a ver, Juan está empezando a hacer sus primeros trazos. Juan, no te equivocas, Juan. No me voy a borrar. Dios mío, ¿qué es eso? En antes estaba mejor. Sí, hoy. Por Dios, y es la segunda vez que estoy borrando. No, no. No, no. Es que... Es que... Es que... Tercer intento. Tercer intento. No seas mal grande. Vamos a hacer así. Así. No te parece que el celular tiene que ser rosa, por supuesto Si, la pizarra está bien movida Yo te doy unos consejos y no me hace caso Pues ya va el tercer intento que me está dejando la barriga roja De lo que me anda agarrando el pizarrón Está más fea mi pelota Javi, está checando mi pie Si Y ahora Tiene que poder ayudarme Yo El chapulín Me contaba con mi astucia Y ahora para las manos Si, bueno bueno Si, ya se Ya, tú no haces mi ticha Después me voy a decir que tú lo has hecho Yo no se que pelota es esta Esa es pelota con parche creo yo Es una pelota ya rota pe La han parchado varias veces Yo miro la inglea No, me voy a ponerle a pegar ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Si, ya lo presiono Te ves la muerte, ah Y esta raya que hace acá entonces Es que es una raya pe Y esto es donde existe una pelota No existe pepe yo creo Chicas, creo que esta es la ¿Qué intento es? ¿Qué números? Por favor Déjame concentrarse Ha borrado varias veces Yo no sé Este chico está haciendo una tela de araña ¿Ves? Una pelota Dice que lo va a volver a intentar Dejame intentar Te imagino si te pido que hagas otra cosa Si una pelota la gusta puedes dibujar Te imagino si Tienes que unir este con este pe No, pero si no es pe Ay Juan por Dios No si no es Espera, no hay mamá Me vas a tener que comprar otro lápiz Porque me estás acabando ese lápiz No importa Es el cargo No lo tengo que comprar Una Son cinco puntas Cuatro No son cinco Si Una, dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Dos, tres, cuatro, cinco Tengo que poner una más Espera, si tienes más de antes Otro pobre de mi industria, ¿no? Ya Al fin Aleluya La verdad que ya me está desesperando ya esta pelota Las rayas son largas Ya se Ya se Ya se Ya se Y después no me estés borrando, ¿ah? No te metas por favor, ¿ah? Ya está Ahora sí Por favor, ¿ah? No me moleste, yo estoy inspirado No te rías, eh Cuando rías, me quieres inspiración Ya Ya Es una pelota No se acabó No se acabó, hija No se acabó, hija No se acabó, hija Ella dice que se acabó por la pelicicita Ya, ya, papá Ya, ya, papá Ya, ya, papá Esta chiquita no deja tranquilas ni un rato, ¿no? ¿No? Este es un súper reto para ti, de verdad Sí ¿No? Oh Papá No se acabó Papá Papi Mamá Que hija Eika Eika Tengo una vez que te falta hacer pedazos, ¿no? ¡Sugú! Se acabó de hacer pedazos, ¿no? ¡No! Se fue concentración en un momento, pasó unas rayas. ¡No! ¡No, no, 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 no. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿No puedo grabar? No, ya se salió fuera. ¡Vaya, a ver, estoy desanimando con la pelota! ¡Pues si va a acabar ya! ¡Pues cada rato puedo grabar! ¡Qué desesperación con esta pelota! Esta es la pelota más difícil del mundo. ¡No la puedes sacar! ¡No la puedes sacar! ¡Uy! ¿Quieres levantarla? ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, no! ¡Esto es la pelota más difícil! ¡Ah! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Je je je je! Papi No te rias, fe! Yo no sé qué decir Si tú te concentras en esta de acá y en esta, ¿cómo te va a salir? No sé, no me importa ¿Qué es eso? Ya no importa Mi pelota No veo la verdad Es una pelota de colores Pero va a ser, ¿no? No, va a ser el anillo y blanco, lo más ¿El anillo y blanco? ¿La clásica? Sí A ver La parte ardida parece spider, lo más Ya, bueno, pues Te intento, pues, al menos A nada, a nada ¿Y ahora con qué pinto? Ahí tiene brochita, amor Vamos a sacarle la tabla Es que no puedo hacer más porque ella dice que va a matar su pecho y quiere que le compre Y luego me puede decir no más Bueno, comprarme no gusta Ya, acá hay esto y esto de acá Viene a comenzar con el color claro, pues Ya sé, todo lo que van a ser claro, solamente tengo que ver las partes negras, quiero ver ¿Qué, Juan? ¿Hasta eso necesitas ver? No, pero, amor, para ver a dónde van a estar las negras, pero, por ejemplo, este de acá va a ser negro Pero aquí he visto menos cuadro y acá ha salido más, más, este, más figuras Ok, acabo de ser negro Ah, lo pinto como sea Se va a ser que el del medio va a ser negro Ay, Dios No hay que lavarás la barriga, no, porque estas pinturas son bien aceitosas No hay que lavarás la barriga, no, porque estas pinturas son bien aceitosas para que me las malogres va a salir con efecto pero no es negro, pero no es negro con efecto va a salir a ver, es que se va después para pelotas a ver, es una pelota sucia ese picazo está como Britney Spears hace sus dibujitos de florcitas y los veis al fin una figura vamos a contar el tiempo cuando está tardando alrededor de este todas son blancas con música todavía al fondo en el fondo en el fondo por pronto te vas a dibujar a ver a ver No sé, Pe, cuando uno no sabe dibujar, así es. Tú vas roto, tú lo haces roto, pero te lo vas a tirar. Me dice que dañaba. Pelota. 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 ¿Qué es esto? Espérate, no termines de pintar Andrea ¡Pelota! Es una pelota Como tu madre también Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ¿Qué es eso? Tadena Cue 20 Un saludo Un saludo De verdad Y ya está que acaba, después de ocho horas que estoy parada. Y no tengo nada más. Y que se debe agarrar el esfuerzo. Sí, no valoro amor, solamente que me den mis piecitos. Me den mis pies, está mucho rato parada. Y eso que estoy solamente grabando no es parte nada más. Sí, pero me den mis piecitos. Eso que estoy descalza, me den mis piecitos. Ahora falta que leas toda la parte alrededor. Tienes que hacer las rayas acá. No voy a hacer nada así nomás, porque si le hago las rayas ya se va a ver feo. Ok, señor, señor pintor. Sí, sí, debe ser feo más fuerte con las rayas. Ok, señor Picasso. Señor Picasso, voy a hacer nada. Jajaja. Que André va a estar bien grande cuando vea tu dibujo. Ojalá que pueda dibujar. Que no va a ser como el padre. ¿Qué es lo que se ha de hecho? Y eso. ¿Qué es lo que se ha de padre? Jajaja. Pelotazo tomado, no se va a ver. No, la pizarra se mueve mucho. Quedaría más bonita si le marcas alrededor la línea negra. Nada más. Para que resate la pelota. Las lentes no le hagan las rayas, pero al menos acá. Al menos acá, alrededor. Eso se lo basta de que no te metes. Ok, señor. Señor pintor. Se voy. Está dentro de esta chanca. ¿Vamos a utilizar el negro? No, si lo voy a hacer con esto, mejor con el lápiz. Con el lápiz. Claro, pues como tú has dicho, bien, me compres el lápiz. Au, guaraña. Sí, pues si ya la deja de la enla está un bastante punto ese lápiz. Estoy me echando flora para que compre otro. Sí, pero eso es lo que voy a hacer, que me compres otro lápiz. No compres nada bien. Au, tinta. Tinta, 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 tinta. Y bueno, chicas, es el resultado. A ver, la pelota le han metido un zapatazo y se me ha desinfluado. Ahí ha quedado bien. Así nomás lo han mostrado. Sí, porque a este lado de acá la han pisado, pero está mal. Vamos a sacar la chancao. Pero ya al menos eso es el esfuerzo de Juan. Nada, nada. ¿Qué más quieres? Ahí está su reto cumplido porque eso fue una de las peticiones de las chicas que habían hecho. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Sasha está quemando. Se lo bajó el pantalón a Sasha. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este reto. Porque bueno, fue el reto que ustedes mismos habían pedido ahí en comentarios. Así que espero que les guste la pelota de Juan. Sasha. Ya, pero no importa nada. Y bueno, así que misión cumplida. Así que ahí les vamos a dejar unas fotitos para que ustedes vean su pelota de Juan. Ya le hice una pelota a la pelota. Aunque no se ve tanto borruguita. Y bueno, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho hasta que me gala la ropa. Así que ya nos vemos mañana en otro video. Así que bueno, cualquier otra petición que gusten ustedes con mi esposo. Ya ustedes me dejan acá en comentarios. Bye, bye. Bye, bye. Así que nos vemos, chicas. Hasta el próximo video. Bye, bye. Quiero mucho. Bye, bye, chicas. Bye, bye, chicas. Bye, bye. Bueno, chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.